Un voraz incendio dejó sin hogar a una familia en el barrio Las Rocas de Valledupar. Los afectados solicitan ayuda a la comunidad para superar esta adversidad. A través de video y en medio de una habitación que demuestra el paso de un voraz incendio, Jimmy Fontalbo clama ayuda a la comunidad vallenata para poder recuperar todas sus pertenencias, las de su esposa y sus tres hijos, quienes lo perdieron todo en un incendio ocurrido la mañana de este miércoles en el barrio Las Rocas del Valle. Mi nombre es Jimmy Fontalbo, soy una persona discapacitada. Estamos haciendo este video pidiendo ayuda a la comunidad, a la alcaldía, a los que puedan colaborarnos. Esta mañana se nos incendió la casa, quedamos sin nada. Estoy aquí con mis hijos, con muchachas que viven conmigo y a ver cómo nos colaboran. La conflagración se presentó a las 10 de la mañana en la calle 2B, número 41, guión 56, hasta donde llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar para atender la emergencia. Pero a pesar de los esfuerzos, todos sus elementos personales se quemaron, aunque por fortuna no hubo personas heridas. Se nos presentó este incendio esta mañana, se nos quemó todo, no tenemos ropa, ni cama, no tenemos absolutamente nada, los uniformes de mis hijos se quemaron, los cuavernos, todo. Hoy nos fueron al colegio por la cuestión que pasó. No tenemos ninguna clase de ayuda, quisiera que nos colaboraran con algo. La dirección de la casa es calle 2B, 4156, barrio La Roca. Si alguien de buen corazón quiere colaborar, el número de teléfono es 324-90-34105. Y el otro número es... 350-259-8447. Gracias, se le agradece, por favor. Por favor. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!